Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos los episodios del canal, más tarde bienvenidos desde Genshin Impact o Genshin Impact como le queráis llamar Bueno, voy muy lento, porque voy muy lento, lo siento, pero ya sabéis, o sea, es que no puedo subir mucho más de un vídeo al día Y evidentemente con el Dragon's Sand pues se nos está yendo bastante Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo los capitulillos que estoy subiendo de la serie esta porque, bueno, pues yo que sé Para mí también es un desahogo el jugar a otra cosilla y aparte es que me está gustando un montonazo Me he metido, que nada, me acabo de conectar y el caso es que he visto como una especie de fantasma que se ha venido a la mierda de la estatua esta Y de pronto ha salido el camino este y digo, voy a empezar a grabar ya, porque simplemente me iba a meter a dar una vuelta Simplemente por echar un vistazo y de pronto ha salido el camino este, que no sé si probablemente la acabe de cagar Vamos a ver, creo, 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 estoy tirando completamente de su posición velada, ¿vale? Creo que tendré que pasar con la sala por el camino ese, casi seguro Bueno, cuando tú quieras amigo, si quieres te enganchas, ahí estamos, bien, bien hecho, buena escalada Así me gusta Vale, entonces, me imagino, creo, espero y deseo que esto sea simplemente cuestión de hacer esto ¿Por qué? Vamos a ver si por aquí puedo subir más rápido Parece ser que sí Es si no me tengo que dar toda esa vuelta ¿Por qué no ha desplegado las alas? Pregunto Vamos a ver Ahora sí Bueno, a lo mejor me han mandado a Mordor Vale, pues sí, efectivamente, o sea, ha sido simplemente meterme por aquí, me han empujado He caído encima de la mierda esta y me han dado un cofre Perfecto O sea, ningún problema ¿Y qué es esto? Pañuelo de la médica itinerante Pañuelo de la médica itinerante No sé, yo es que flipo con el juego este En el sentido de que, a ver, vale que me meto cada X días y tal, ¿sabes? O sea, que tampoco es una cosa que me esté aquí puto blando la cabeza a jugar ni nada por el estilo Pero es que cada vez que entro me encuentro con cosas nuevas de este tipo Vamos a ver, artefactos Nones Constelaciones, Nones Y talentos tampoco, info nada Vale, entonces, ¿qué es eso que me han dado, tío? Vamos a ver Uy, se lo puedo poner a esta Ok, pues venga, equipate Tiara de logos Equipar Me parece bien Vale, estupendo No he mirado cómo está el volumen Que el otro día lo tenía como muy bajo Buen audio este Ahora sí Vale, ya está Disculpad porque Me lo pongo más bajo Para poder recorrer el mundo Mientras que tengo puesto un vídeo de fondo Y cosas por el estilo Simplemente por averiguar cosas Botanista Porque botánica era... Wow Hacía mucho que un animal no me hablaba Hola Tan mal huelo Animal Me llamo Clory Soy la única botanista de Mondstadt Creo que es botánica, ¿no? Botanista Es que me suena fatal Las plantas de la naturaleza Me acompañan en mis expediciones Y también uno que otro animal Uno que otro animal Si no te molesta Puedo hablar contigo un poco más Pues yo qué sé Venga, vale ¿Mi familia conoces a mi hermana Flora? A ella solo le gustan las florecillas Así que habría una floristería en Mondstadt Realmente se ha hablado con su hermana O sea, la hermana sí la conozco En comparación con ella Yo no discrimino Siempre que sean plantas Tengo un gran interés Y curiosidad por ellas Suspira Por eso no puedo evitar Sentirme decepcionada Por mi hermanita Ok Que me enseñes Lo que tienes Show me Demony Por supuesto A diferencia de como hace mi hermanita En su floristería Que no discrimen nada más Ninguna planta Que ya que sí Coño, que me... Ya te he oído Ma... Mil ¿Pero qué me estás contando? ¿Y la setafila Nemo esta? Pues vale Ok, pero... Pero... Dios ¿Cómo eres tan cara, niña? Por favor Vale Esto es un... Dios Dale, 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 dale Vale Confirmamos que no lo he hecho Ni... Ni... Venga Prepárate Guau Vale Tiene escudo Eso es lo que... Eso es lo que ha pasado Vale Tiene escudo Tiene escudo Se lo hemos quitado Me ha gustado mucho Que no sé si os habéis dado cuenta Que visualmente Tenía como una especie De caparazón Y ahora ya no tiene Ese caparazón Madre dios Pero como soy tan bueno Condensado de slime Eso es utilizado Para alquimia Por lo que pudimos ver Vale Piñón Y un cofrezaco Está lleno de De cosas El mundo este Tío Es que es una locura Es una locura Me he metido simplemente Para el tema De completar la misión De la pava esta Y es que me vuelvo loco Es que no paré De encontrarme cosas Para investigar Para averiguar Para... Joder Llegamos allá Y luego pues Como tienen Los mini eventos Estos que te dan cofres Y te dan cosas Veis aquí un cofre Así porque sí Simplemente porque Hola Has venido hasta aquí Llévate una recompensa Es maravilloso Vale Vamos a bajar por aquí Esta es otra piedra De esas O... No, esto A ver Ahora sí ¿Veis? ¿Veis? Le baja la... Bien Vale Perfecto Perfecto Supongo que no habéis sido Conscientes de lo que ha pasado ¿Vale? Pero acabo de picar Una... Una mena de hierro A puñetazos ¿Vale? O sea, con la espada Que esto dicen que va muy bien Para el filo del arma Es algo que siempre se recomienda Te lo dicen Siempre que tú te compras Una navaja albaceteña De esas Y te dicen Por favor Estámpala en la media Lo posible Contra la encimera ¿Vale? Que eso le va bien al filo ¿Sabes? Pero al ser posible De punta Y aprieta Hostia Que... Que partijar Hay aquí, ¿no? Venga Vamos a hacer aquí un... Venga Ahí estupendo Vale Tengo como una especie De disparo rápido Sin apuntar Que debe ser como Para distancia corta En plan así Como muy cerquita Se pone como muy loca Y va pegando ahí Disparos a... Hace como una Como una super combinación Y va alejándose Al mismo tiempo Que va haciendo eso Bastante bien Oye Oye Las piedras estas Ya ahora en serio ¿Para qué sirven? Vale Las he roto todas No ha pasado nada Ok Experiencia aventurero Pluma del aventurero Ok Insignia Nemo 3 Vale Bueno Vamos a lo que íbamos Porque es que es lo que os digo O sea Es que se me va Se me va Vale Vale ahí tenemos El portal ese de Nemo Y aquí estoy Es que tío Por favor Paren Paren O sea Es que es una locura Esto de aquí Ey ey Por favor Estoy grabando un vídeo No me asusten No me asusten Vale O sea No lo han dejado ahí Como muy evidente Y entonces Ahora supuestamente Cosas deben de ocurrir Vale Porque nosotros Le hemos hecho la ofrenda Vale Aparece aquí Como a Nemoculus perdido Uno de dos O sea O sea Que tiene que haber Otro más En este área Si completamos Los dos Que le faltan Que estoy viendo por ahí Tío Es que por favor Dejenme Que yo solamente Quiero completar misiones Pero es que estoy viendo Por ahí otro fantasma Como el que he visto antes Tengo que ir Tengo que hacerlo O sea Es que es superior a mí He visto por aquí Uno de esos Sí Míralo Uno de los que se ocultan Estos se esconden Y cuando estás así como Alejándote y tal De pronto viene Y entonces ya es cuando Le puedes pegar una paliza gitana ¿Sabéis? O sea Sin problema ninguno Estupendo Vámonos de aquí Vamos directos A por el A por el fantasmico este Entonces Ahora el fantasma este Vas a por él Él coge Se va corriendo A su estatua ¿Vale? Esto creo que solamente Debe ocurrir por la noche Porque durante el día No los he visto Y entonces Se mete ahí En su estatua Que es esa de ahí Y nos pondrá Un reto Imagino A ver en qué consiste Toma Toma reto Toma Un cofre Así de gratis Me parece perfecto amigo Me he sentido retado Por ti Vale Pues necesitamos El otro anemóculos Ese Y vamos a verlo Y sobre todo Vamos a ver si le podemos Equipar algo de esto A alguno de los personajes Vamos a ver Si con la B Por ejemplo Vale Es que tengo Como muchas cosas Tengo muchas cosas A ver ¿Qué es esto? Vale Correo Encuesta de preferencias De jugador Enlace a la encuesta Recoger Ya está Me 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 he encuestado Vamos a preparar una encuesta En la cual puedes hacer Tal, 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 tal Vale, bueno Ahora después me meteré Rellenaré la encuesta Porque me parece feo Ya me la recompensa Si no rellenar la encuesta O sea que ahora después la hago Pero vamos a limpiar esto de aquí Porque es que ya que hay un campamento Que podemos puto Reventarle la cabeza A todos los que hay dentro Pues para qué nos vamos a cortar ¿Verdad? No sé qué ha pasado Pero ha sido bonito Creo que hay cosas que explotan Es posible que haya sido algo eso Algún elemento de por aquí que ha explotado Pero creo que con la explosión Se han cargado el cofre No sé si habría cofre Pero normalmente siempre que hay un enfrentamiento De este tipo Suele haber cofre ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Oh, mamá! Pero bueno Que vais a quemar el bosque ¿Animales? Vale, pues aquí no ha habido cofre Así que prosigamos Estoy viendo por allí otra cosa Vamos a verlo Porque estoy viendo por allí hay algo Y puede ser que hasta incluso me interese ¿Vale? Es como de hielo ¿Veis que va haciendo como ese caminito? Míralo Madre mía, por favor Pero cuántos bichos diferentes hay A ver que son slimes, ¿no? Que todos son... Técnicamente son todos iguales Pero yo que sé Vale, y esto Imagino que podremos ahora Con esta señora Que lanza flechas de fuego Activarlo Pero por favor Pero por favor Pero, pero, pero ¿Quién me ha dado este intelecto? Vale, entonces Hay otras dos Que no puedo activar de momento Porque ese es de hielo O sea que me imagino Que cuando tengamos otros personajes Pues podremos hacerlo Vale, vamos a venir entonces Para acá Que estoy viendo Otro fantasmico de esos A ver que nos da Y mientras tanto Hago un chino farming Por aquí, claro Evidentemente Dios que es una locura El juego este Por favor O sea Dejen de proponerme Retos y cosas Hola, buenas I'm following you Amigo I'm following I'm following Vale, mira Ahí hay otro Anemoculus De esos Vale, entonces Me está diciendo Que me suba aquí Evidentemente Porque soy capaz de leer Fielmente Todo Todo lo que me manifiesta Se ha ido para allá ¿Qué hago? ¿Hago lo suyo O hago lo mío? Cofre Hago primero lo suyo Y ahora hacemos lo otro Ay, mira Más cosas, tío Más cosas Que me va a petar Que me va a petar El personaje ya De cantidad de cosas que lleva A ver, artefactos No sé si podré Puedo Ah, no No puedo Mierda Está equipado por el otro personaje Ok Vale, pues entonces Vamos a equiparle esto Eso sí Y vamos a equiparle Por ejemplo Una de estas Que parece que es mejor Esta me da 129 de vida Esta me da 258 O sea Ahí la Esta es la que tengo equipada Vale, vale, vale Ya hacía yo Ok Y de aquí de esto Sed dos piezas Vida máxima Más mil Uy, chaval No le voy a poner esa Le voy a poner este Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Irnos al otro personaje Y vamos a cambiarle Este objeto Por este Vale Perfecto Ya lo podríamos fortalecer Etcétera, etcétera Pero vamos De momento no vamos a hacer Nada de todo eso Porque no quiero gastar Materiales en cosas Que tal ¿Qué? ¿Qué haces, tía? Por favor Para jugar con la muñeca Vale Aparte que esa muñeca Explota ¿Sabes? O sea No sé si se lo han contado No sé si lo ha visto No lo ha visto Pero Que revienta Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Volar allí Tía, pero ¿por qué no vuelas? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que hablemos? ¿Por qué de pronto Cuando te digo Salta No salta? A ver Ahora sí Hay que hacerlo como ultra fast El tema ese A lo Assassin's Creed Sigue para arriba Es curioso como Como escala ¿No? Porque va escalando Como a saltitos Ahora es cuando me caigo Y me río Dios Soy buenísimo Vale Vamos a desbloquear esto Esto Os va a divertir mucho Toma 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 A tu casa Uy va Que me ha salto encima Pensaba que estaba ya muerto Vale, bastante bien Y perfecto Cofre Tío, es que esto es un sin vivir O sea ¿Tú te crees que te puedes centrar en una misión o en algo teniendo todo esto? O sea, porque yo no soy capaz O sea, soy completamente incapaz de centrarme en nada Que no sea intentar conseguir todo lo que me encuentre por el camino Es que es espectacular Ahí hay otro campamento Tengo que ir O sea, llevo un cuarto de hora de vídeo Sin completar nada Simplemente descubriendo mundo ¿Cómo no me va a gustar el juego este, tío? Vamos a jugar un poco con este Bueno, no Siento Porque sea ahí arriba Hay que pegarlo en la... Madre mía, la que se ha llevado Mira que le he dado al ship Pero aún así Parece que me la he llevado puesta Vale, bastante bien Uno nos queda Ay, ¿puedo coger la mariposa? He cogido una mariposa Dios Te hace el reventón A ver, cuidado que no quiero que se me líe ¿No le he dado? ¿No le he dado? Sí, sí le he dado Vale, perfecto Y otro cofre, tío Es que no puedo parar No puedo parar Es que esto es Es una locura Y ahora tengo por aquí El hierro este que me pidieron Pues me pidieron hierro Así que vamos a coger este hierro aquí También ya For the lole, ¿sabes? O sea Necesidad ninguna Pero da igual Hay que hacerlo ¿Por qué? Porque el espíritu del chino farming me posee Y es que yo cojo ahora mismo Me doy así la vuelta Y ya estoy viendo allí otra cosa Creo que allí hay otro Creo que hay otro Fantasmico de esos, ¿sabéis? Evidentemente pues tengo que ir a mirar Tengo que ir a mirar Porque me posee Me posee ¡Ay, va! ¡Qué guapo! Estaría que no me aparecieran los bichos En la boca, ¿eh? ¡Uf! Vale Condensado de slime Perfecto Más bichos Estos ya son de nivel 6 Vale Y vamos a por este ¿Qué otro cofre que me voy a llevar? O sea Es que Es que esto No, no No O sea, no No, porque me vuelvo loco O sea, no Estas cosas no me las tienen que hacer a mí Yo sigo pensando que estos Estos bloques habrá que hacer algo con ellos Casi seguro Vale, entonces Si yo ahora cojo Me pongo aquí Y abro esto Efectivamente me levanta ¡Uh! Vale Ya lo he visto Y si yo ahora quiero bajar Vale Recogido Hay una puerta De algo que debe ser Como una especie De mazmorra O algo por el estilo Allí adelante Estoy viendo también Otro portal Tío, esto no son Ahí estoy viendo Otro portal Vamos para allá Mira como planeo Tío Mira como planeo Que lo voy a pegar A esos de ahí Vale, mientras que planeo No puedo cambiar de personaje Hemos aprendido Son de nivel 12 Poca broma Uf, uf Vale, vale Vale, son inmunes A los ataques De De esta chica Lo cual tiene sentido Pero no son inmunes A estos otros ataques ¿Y sabéis a lo que no es Inmune tampoco? A esto Venga, vamos a ver si le podemos Hacer un poco de pupa Vale, le puedo meter un par de ataques Y pirarme Uno, dos, tres Y pirarme Perfecto Madre mía como ha reventado ¿No? Vale, estupendo Y entonces ahora Ahí hay cositas Que hemos recogido Y más importante Que todo eso Vamos a comer un poco Porque me voy a morir Venga Eh, restar un 25% de vida Y 1200 de vida Al personaje seleccionado Usar En este Confirmar ¿Vale? Y así puedo terminar este combate Se nota que son de level 12 Yo creo que soy level 5 O algo por el estilo ¿Sabéis? O sea que Es que mirad que poquito Le quito, ¿eh? Se nota que estamos en una zona En la que no deberíamos de estar Lo más probable ¿Vale? Bien Bien ¿Y qué das tú? Estupendo Buena esa Las plantas estas Me gustaría Saber cómo se recogen Pero si me pongo cerca Lo único que hago Es recibir daño ¿Vale? No consigo nada más Vale, entonces Nuestro objetivo Era mirar esto de aquí Allí estoy viendo Otro cofre Tío, es que no puede ser Por favor Dejadme vivir Dejadme vivir Que es que De verdad Que tengo un chino farmer Dentro O sea Que no Que no Que esto está feo Está feo Que yo me tiro aquí Las horas muertas Investigando O sea, cógete esto de aquí También, claro Vale Vale Vamos a ver Vamos a lo que íbamos Importante He cogido un piñón Y me estoy escalando Un árbol Bien Aquí hay que utilizar Una llave No tengo llaves De estas Usar llave De santuario De monstatt Para Vale O sea que Estopan con llaves Y dentro estoy viendo Que hay un cofre O sea que Que vamos Que se me está yendo Se me está yendo Porque entonces Hay que conseguir Cofres para O sea, llaves Para todos estos cofres Y todas estas cosas Y habrá que hacer cosas Y ahí estoy viendo más Tío, es que estoy viendo más cosas La verdad que No sé si os habéis dado cuenta Pero no le he quitado una mierda Vale, vamos a tener que jugar Un poco con el tema este De utilizar la habilidad Es el nuevo A este no lo había visto hasta ahora Hace como Como una especie de magia Vale Y cofre Se me está yendo Tío, se me está yendo Se me está yendo Se me está yendo Vale, y dame rábanos También Dámelo todo, papá Vale, ya está Estupendo No estoy ni de lejos En mi área, tío O sea, es que Mirad Mirad Que es que Estamos realmente En la zona En la que debemos de estar Pero es que Como se va tanto la flapa, tío Es que he empezado En esta zona de aquí Empezó a tirar para abajo Y mira aquello Y mira lo otro Y mira no sé qué Y tal Y es que al final Cuando te quieres dar cuenta Dices, pero chacho Que te estás alejando De la vida Vamos a volver Hacia Monstar Vamos a completar la misión Que es a lo que hemos venido hoy Estaría bien que abrieras Las alas, amigo Y mientras tanto Pues voy mirando Pero vamos a ir mirando ya En dirección Hacia donde tenemos que ir Porque estoy nada más Que investigando cosas Y cogiendo cosas Historias Este es el que hemos reventado antes Que nos ha dado recompensa Sigo sin entender muy bien por qué Por ahí arriba Nos hemos mirado Que también tendremos que mirar De verdad que esto es una locura O sea Es una jodida locura El juego Que os lo recomiendo Pero Pero encarecidamente Son de estos juegos Que además Tienes contenido Para poder Coger tranquilamente Irte Dar una vuelta Pero vamos Como todos los vídeos Los haga igual de bien que este Que se me ha ido la flapa Como de continuo Esto es gracioso Porque mira Voy a ir A hablar conmigo misma Pero vale Ok Se les mata ¿Verdad que incluso Storm Terror Ha perdido en su propio templo? Sí También Lo veo difícil De aceptar Pero Storm Terror Era una de las cuatro vientos ¿Eh? Espera ¿Te sientes eso? El viento Aquí Algo está Vamos a ir Y mirar Cuidado Los poderes de dragón Están disturbando Esta área Vale Pues a partir de aquí Sería donde empezaría el vídeo Realmente ¿Qué os parece? Bastante bien ¿no? Bueno Voy a contarlo Como que ha sido un vídeo Introductorio Hemos dado una vuelta Hemos conseguido cosas Y vamos a partir de aquí A ver que es lo que nos ofrece Este Nuevo sitio Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao chao